Catedrática, economista, política y diplomática. Una de las mujeres más influyentes del país y de las mentes más notables de América Latina. Enérgica defensora de la universidad durante el movimiento estudiantil de 1968. De las primeras mujeres en ocupar cargos relevantes en la administración pública, abriendo así camino para el empoderamiento de la mujer. La primera mexicana en obtener el grado de maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Harvard. Una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática. La primera senadora de la República electa por el Distrito Federal representando a un partido de oposición. Ha sido tres veces diputada federal. Se desempeñó como consejera de la Reforma Política del Distrito Federal. Integrante del Consejo Consultivo de UNICEF. Embajadora de México en la ONU. Y una firme defensora de los derechos humanos y la equidad de género, por la cual funda y preside la Asociación de Mujeres por la Soberanía Nacional y la Integración Latinoamericana, AC. La Cámara de Diputados premia hoy a la doctora Ifigenia Marta Martínez Hernández con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, por su extraordinaria aportación en la lucha social, cultural, política y económica a favor de los derechos y la igualdad de género. Gracias. 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 Gracias.